¿Quién tú eres para que te conozcan ahí o los que no te reconocen? Bueno, yo soy Juan Carlos, en el foro me puse como Juan Carlos Espada, o así me dicen. ¿Y ese es uno de los palomitos que va a participar? Este es uno de los pichones que va a comprar. ¿Qué nos puede decir de pichoncito ese? Ah, este todavía no tiene ni cuatro meses, él nació el día 22 del mes 2. Le faltan como seis días creo para comprarlo los cuatro meses. ¿Y de qué línea es? Este azulito es 75% pelisrata con un 25% de pelisrata. ¿Y el otro pichoncito que va a participar? Este es un pichón empeñado, también pichón, hace el día 24 del mes 2. Le faltan como ocho o media días para comprar los cuatro meses igual. Y este es fran peladuro con fran jacomino. Fran de jacomino con peladuro, mitad mitad. Ya está. Son las cuatro y media. Vino con una palomita ahí, no nos dio tiempo ni acomodarnos. Ahí puntuó algo ahí, un pegue y un alar hizo. No lo pude registrar en la cámara ahí porque no nos dio chance. ¡Y 38! Ya tiene una penalidad de cinco minuticos ya. ¡Y 46! ¡Cacería la I-46! ¡Qué está markeando ahí! ¡Está markeando ahí! ¡Con un ataque! ¿Quién ve que puede hacer ese? ¡No! ¡Imagínate tú! Son varias palomitas para allá. ¡Sí, pero imagínate! ¿Él es alguno de esos? No, no lo veo, no lo veo. ¡No lo veo! ¡Y un pegue también! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ponlo otro pegue ahí ahora! Bueno, la trajo hasta aquí, miren. Está. Pero muy alto. No, 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 no. Nada, pero sí. ¡Y 52! Se faja duro el palomito. A menos, tiene ocho minutos para la paloma. Se faja duro, ¿viste? Sí, 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 la lucha, la lucha. ¿Era ese mismo, era ese mismo? ¿Era ese mismo? Sí, era ese mismo, sí. En tremenda lucha. La separó de eso y la trajo hasta ahí. ¡No! ¡No, quita eso! ¡Apájalo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Se tiró el paloma ahí atrás. ¿Queda descalificado? ¡No, nada, nada! Ahí no se puede tirar. ¿Me lo ve cantando ahí? Sí, sí. Ahí va a traer la paloma esa. Ahí va el pichóncito ahí. Son uno, dos, tres, y cuatro techos. 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 Gracias.